Hola, ¿cómo están? Anoche tarde, al volver de la televisión, abrí unos regalos que me envió mi hija Camila, desde Filadelfia, donde ella trabaja. Camila es mi hija mayor. Tiene 30 años, lo digo y no lo puedo creer. Yo tengo 58. Yo tenía 28 años cuando ella nació en el hospital de la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C. Camila se ha graduado primero en Cornell y después en la Universidad de Pennsylvania. Es una campeona. Me mandó dos regalos y una tarjeta. Me conmovieron sus regalos. Eran dos fotos a raíz de su graduación, de su segunda graduación de UPenn como abogada. Ella y yo abrazándonos, ella vestida con su ropa de graduada. Y una tarjeta que no leeré porque es muy personal, pero que me emocionó mucho, en la que ella me agradecía y me decía cosas lindas. Muchas gracias por darme esta grandísima alegría, querida Camila. Tú sabes bien cuánto te adoro, cuánto te he adorado siempre. Tú sabes bien que cuentas conmigo siempre incondicionalmente. Y tú sabes muy bien cuántas felicidades me has dado y cuán orgulloso estoy de ser tu padre. Lo mejor, querida Cami, está por venir. Y yo estaré siempre a tu lado, apoyándote, aplaudiéndote y sirviéndote para que seas feliz. Estoy por salir a mi clase de pilates. Me hace ilusión. Me viene bárbaro estirarme para no oxidarme tan rápido. Pero quería contarles dos o tres cositas que he leído hoy en la prensa. No sé si ustedes saben, pero hay una señora llamada Jean Carroll, que ya tiene 80 años, perdón. 80 años. Que dice que Trump hace tres décadas en Nueva York la violó. Trump tiene 77. Ella, la señora Carroll, que es periodista y escritora, tiene 80. O sea que cuando ocurrió la alegada supuesta violación que Trump perpetró en perjuicio de la señora Carroll, ella tenía 50. Y Trump tenía 47. Según ella, la violación ocurrió en un probador de ropa femenino. Un probador femenino de ropa. Había entrado la señora Carroll a ese probador en la muy exclusiva, muy lujosa tienda de ropa Bergdorf-Kutman en Manhattan. Y al parecer se quitó ciertas prendas para probarse otras. Y en ese momento irrumpió bruscamente en el probador el magnate inmobiliario de 47 años, Donald Trump. Que no era ni remotamente un político y que era un hombre de negocios. Bastante conocido por sus apariciones mediáticas. La señora Carroll afirma que Trump la violó en ese probador de ropa para mujeres. Pasó el tiempo. Ella no lo denunció por violación. Y ya cuando Trump era presidente, o sea en 2019, ella lo enjuició por violación. Pero como había pasado tanto tiempo, ya el juicio no podía ser criminal. Por tanto, si Trump era encontrado culpable, no podía ir a la cárcel. Entonces fue un juicio civil, pero Trump era presidente y el hecho de que lo fuera empantanó el juicio. Ella tuvo que volver a enjuiciarlo cuando Trump ya no era presidente. Y el juez y los jurados le dieron la razón a la señora Carroll. Consideraron que ella había sufrido violación por parte de Trump. No obstante que Trump decía que él nunca había conocido a la señora. Que él no sabía quién era, que él no había leído sus columnas de modas en las revistas para mujeres, principalmente en la revista Él y en otras. Que él no sabía quién era la señora Carroll, que no la conocía, que todo era mentira. Era un fraude, era una patraña para causarle perjuicios políticos. Pero el juez y los jurados no le dieron la razón a Trump, sino a la señora. Y le otorgaron dos millones de dólares en compensaciones por la violación y tres millones de dólares en compensaciones por las difamaciones que Trump había perpetrado en contra de la señora Carroll. Lo interesante es que el juez consideró que a pesar de que Trump no había introducido su pene en la vagina de la señora Carroll, sino solamente sus dedos, que eso también podía constituir una violación. Es decir, que el hecho de que Trump hubiese entrado bruscamente, de súbito, en el probador de ropa para mujeres y hubiese toqueteado, manoseado, introducido sus dedos en la vagina de la señora, eso ya era una violación y por tanto justificaba que Trump pagase una compensación en total de cinco millones de dólares. La señora Carroll no tenía, no tiene mucha plata y Trump siguió insultándola. Es decir, le pagaron los cinco millones de dólares pero siguió insultándola. Y escaló, redobló, avinagró los insultos contra ella. Entonces ella decidió volver a enjuiciarlo por difamación. Ese juicio ahora está en marcha en Nueva York. Es un juicio civil, no es un juicio criminal, pero ella ahora pide 10 millones de dólares. Y en los interrogatorios a los que ella, la señora Carroll, octogenaria, ya se ha sometido, la abogada de Trump, la señora Alina Java, ha esgrimido una tesis verdaderamente cínica, por no decir insultante. La abogada de Trump le ha dicho a la señora Carroll que no es verdad que Trump la ha difamado, o sea, que no es verdad que Trump ha dañado su reputación. La abogada de Trump le ha dicho a la señora Carroll que gracias a Trump, gracias a los juicios, gracias a que ella dice que Trump la violó con sus dedos, ella ahora tiene una mejor reputación que antes. Es decir que gracias a los juicios y gracias a que Trump la ha insultado, Trump la ha hecho famosa, y al hacerla famosa, al salir los retratos de la señora en los periódicos, en todo el mundo, diciendo, este hombre Trump me violó, dice la abogada de Trump que le han dado una mejor y más amplia, más global fama o reputación. Increíble, ¿no? Entonces la abogada de Trump le ha preguntado, ¿usted cuánto gana ahora? Y entonces la señora Carroll, ha dicho, bueno, ahora estoy ganando entre 100 y 120 mil dólares anuales, algo así como 10 mil dólares mensuales por escribir una columna online. ¿Y usted cuánto ganaba hace dos años? Pregunta la abogada de Trump. Entonces la señora Carroll dice, ganaba más o menos la mitad, 60 mil dólares al año, o sea, 5 mil dólares al mes, ahora ganó casi 10 mil dólares al mes. Ah, dice entonces la abogada de Trump, ahora usted gana el doble. Eso significa que usted ha mejorado su reputación, que usted ha mejorado su valor, su cotización en el mercado de trabajo de las revistas, y ahora sus columnas valen el doble de lo que valían antes, gracias a que usted ha mejorado su reputación. Al decirle al mundo que Trump la violó en un probador de ropa para mujeres hace 30 años, usted ha mejorado su reputación. Es decir que la tesis cínica de la abogada de Trump es que si Trump viola a una mujer con su pene o con sus dedos, eso favorece a la mujer violada porque le va a mejorar la reputación y va a ganar más dinero. Esto es increíble, ¿no? Así están las cosas. El juez todavía no ha fallado, no ha dictado sentencia. Yo espero que el juez compense una vez más a la señora y que Trump deje de insultarla porque la señora al tener 80 años ya merece un reposo, ¿no? Ella ha cobrado 5 millones de dólares hace poco cuando le ganó el primer juicio a Trump pero ahora quiere cobrar el doble, quiere cobrar 10 millones de dólares y la abogada de Trump y el propio señor Trump que va al juicio y que ni la mira, ni le dirige una mirada helada o desdeñosa a la señora octogenaria Carroll, ellos, Trump y su abogada, sostienen que la señora Carroll debería estar agradecida, agradecida, porque Trump la ha hecho famosa. Con lo cual Trump quiere hacernos creer que si él viola o abusa de una mujer, esa mujer debería agradecerle porque él la va a hacer más famosa, le va a mejorar la reputación y ella va a poder cobrar más dinero del que cobraba antes. Estoy pues un poco indignado, ¿no? En ese sentido, un poco indignado. No quiero ni imaginarme lo que pensará mi queridísima hija mayor Camila que ahora es abogada, ¿no? Porque es un insulto a las mujeres decirle a una mujer violada, bueno, pero era Trump, así que te mejoró la reputación y ahora ganas más dinero. Y para ir terminando, y a propósito de dinero, he leído, y esto me ha erizado un poco la piel, que la crisis del periodismo en este país, y en general en todos los países, la crisis de los periódicos y de las televisiones, es terrible, es terrible. Voy a poner tres ejemplos y voy terminando. Hace poco más de 10 años, uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, compró el Washington Post. Washington Post era un periódico que estaba en seria decadencia. Perdía plata año tras año tras año. Periódico históricamente de la familia Graham, de Catherine Graham. Bueno, Jeff Bezos pagó 250 millones de dólares por el Washington Post. Desde que lo compró, y han pasado más de 10 años, no ha hecho sino perder dinero. El año pasado, 2023, el Washington Post perdió 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la gente no se suscribe digitalmente. Al New York Times le ha ido mejor por las suscripciones digitales, que en esta última década se multiplicaron por 10. Quiero decir, el periódico que apuesta su supervivencia a la venta en papel y a la publicidad de la impresión en papel, está muerto. Solo van a sobrevivir los que dejen una ganancia significativa por las suscripciones digitales. Y el Washington Post está perdiendo esa batalla como la está perdiendo Los Ángeles Times, que hace unos años también, periódico icónico de California, de Los Ángeles, Los Ángeles Times, fue comprado por un billonario de origen oriental, Patrick Soon. Pagó 500 millones de dólares. Desde entonces, no hace sino perder dinero. El año pasado, ha perdido 40 millones de dólares. Por último, la gloriosa, legendaria revista Time, fue comprada hace poco más de 5 años por Mark Benioff, billonario. Claro, estos billonarios compran el Washington Post, el LA Times, la revista Time, también porque es un ego trip, ¿no? Y entonces pagó 190 millones de dólares por la revista, que no valía eso, ni la mitad. Y ahora la revista ha perdido el año pasado 20 millones, pero no hay manera de que gane plata. Ni el Washington Post, ni el LA Times, ni la revista Time, pero el New York Times sí está de pie por las suscripciones digitales, ¿no? También he leído que aquí, en Estados Unidos, la cadena Univisión, que está en pie gracias a Televisa, a la mexicana Televisa, y la cadena Telemundo, siguen despidiendo centenares de estrellas, productores, empleados, tratando de perder menos dinero, ¿no? Tratando de empatar, no digamos ya de ganar, tratando de empatar, así están las cosas. Eso sería mi reporte de hoy, que comenzó con un profundo y sentido agradecimiento a mi hija Camila por los regalos que me ha enviado desde Filadelfia que abrí anoche, y que me conmovieron muchísimo al sentir su cariño, su gratitud, su afecto a mí, a Silvia y a Zoe, a quienes también envió regalos, a Silvia y a Zoe, de la refiradísima marca Hermes. Y esta es una de las dos fotos que me mandó Cami, una foto en la que ella aparece recién graduada de la Universidad de Pensilvania como abogada y yo abrazándola. Ahí. Camila y yo celebrando su segunda graduación, la primera fue de Cornell y ahora de la Universidad de Pensilvania. Cami, estás siempre en mi corazón, no hay día que no pienso en ti y te aseguro que lo mejor en tu vida está por venir y yo estaré siempre a tu lado o detrás de ti aplaudiéndote con orgullo y con profunda, eterna felicidad, la felicidad de ser tu padre. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.